Bueno, en el caso de los escenarios que hay por manejar. Sí, ellos, cada mayor o el operador que escoja la gobernación del Chocó va a ser el operador de nuestra estructura. Ellos abren una habitación muy abreviada y consiguen los constructores, adjudican la habitación y arrancan a trabajar. Y es un proceso entre máximo 15 días. Quiera Dios que no va a haber otra dificultad por ese proceso, ojalá que... No, esperamos, esperamos que no. Lo que nosotros estamos esperando hace mucho rato y hace, desde que le entregaban la seda a Chocó del Tolima, es que hayan juegos y que sean los mejores y que sean muy buenos y es una fiesta que queremos vivir y que siempre nos preparamos para disfrutarla, pero que también tenemos que decir la enormidad de problemas que tienen los juegos, las dificultades que tienen los juegos y uno de los temas. ¿Sigo sintiendo en eso? RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. Ocho de la mañana, nueve minutos. Oiga el señor Botero y más dudas me quedan todavía de lo que puede pasar con los Juegos Nacionales. ¿Qué embolate le cuento? No, esto es un tema... ¿Qué embolate? Este es un enredo al suelo, señor, esto no le desatan ni... Ha dicho, los juegos son de Chocó y Tolima, pero se van a hacer en Cali. ¿El putas que salió de la cárcel? ¿Quién? ¿El putas? No sé. ¿Ya salió? ¿No? No creo. Si no ha salido, porque esa sería la última esperanza, que el putas estuviera fuera... El cantante. El putas, ¿no? El putas, ¿para quién? ¿Quién desata esto? Yo no veo quién puede desatar este emborrollo que nos ha metido. Señor Botero habla, dice que la responsabilidad de Gobernación Municipio nos entrega en los escenarios. Pero acto seguido, como les decía, dice que va a ser una licitación abreviada, máximo 15 días. Entonces, ¿está o no está? ¿Va por dentro o no va por dentro? Y después oye usted al Secretario General de la Gobernación, que no había opinado en el tema, por lo menos públicamente, pues, ahora lo oye diciendo que van a esperar la propuesta de Plaza... ¿Cómo se llama? Plaza Mayor. De Plaza Mayor. El 23... Ahí se van a quedar esperando ya. El 23 hay reunión que parece ser la definitiva para saber... Aquí van a jugar, aquí van a hacer sus juegos, eso no requiere para menor duda que juegos van a ver. Y mañana, a propósito, mañana ahí van a hablar de infraestructura. ¿Dónde? El tema de juegos. 10 de la mañana. Hay una rueda de prensa con el director del Instituto de Deportes del Chocó. Van a terminar de enredar el postal. Porque por aquí como que estuvo la gente de infraestructura, de coldeportes y todo eso. Mire, mire, Rafa. El tema de juegos. ¿De qué habla mi querido amigo el doctor Donaldo Córdoba de infraestructura cuando estamos en la que estamos? Ayer, ayer a la par que se discutía el tema de las facultades, en una sala de junta de la administración municipal, se reunían funcionarios de coldeportes, del municipio de Quibdó y la familia Leudo. Para hablar del tema de, no sé, las conclusiones, para mañana seguramente las tendremos. O sea que hay tanto por solucionar que yo no sé qué vaya a plantear mañana el doctor Donaldo, que no sea más allá de la facultad que le den al gobernador. Jairo, mire, y a mí me da pena con mi gran amigo Donaldo Córdoba, pero él debería hacer una rueda de prensa más bien para hablar de la preparación de los deportistas. De eso sí debiera hablar, pero no debemos hablar de infraestructura deportiva. Y esa es la responsabilidad del departamento. Claro, sí, señor. Y de ver... Y también ha embolatado eso, ¿no? Y de mirar... No, a mí le dieron mil y algo millones de pesos. Y de mirar cómo va el tema de las ligas también. No va a servir para nada porque no hay tiempo. Porque tengo... Mire, y de mirar cómo va el tema de las ligas, porque tengo entendido que hice una reunión con los presidentes de ligas, salieron disgustados, salieron molestos y algunos han anunciado renuncia también. Pero están utilizando que no les dan ningún tipo de libertad, no les dan autonomía. Aunque ese es un tema círculo vicioso, porque las ligas reclaman autonomía, pero no sean la principal que la económica. La económica van y la piden al departamento. A través de los convenios, ¿no? La rueda de prensa tiene que ser más bien para eso, para hablar de la preparación de los deportistas, no de infraestructura. No únicamente para el tema de infraestructura, sino que se puedan tocar también esos temas ahí que serían de mucha importancia y conocer. Y ahora, otro consejo para... Otro consejo, no hagan ruedas de prensa los viernes. Eso le iba a decir, hay que recomendarle... Mañana, ¿a qué hora es la rueda de prensa? A la 10 de la mañana. Imagínense, hay que recomendarle a la jefe de prensa que le sugiera que haga una rueda de prensa el lunes. ¿Va a qué le va a hacer el viernes? Entonces, que hay una información de esas súper extraordinarias que rompa el esquema de los medios para que le tiren un extra, o arranquen con él el lunes con la información, no veo... No, en la situación en que están los juegos hoy no hay una declaración o una rueda de prensa que permite que quede sonando todo el fin de semana. Nosotros también, porque como no hay nada nuevo, no nos detengamos mucho tampoco en el tema. 8.13 en la mañana, ¿qué pasó con Joaquín Palacis, alcalde del municipio de Ojalá, Lugafete?